Es increíble que en el año 2017 haya hombres que todavía piensen y opinen de esta manera. Hoy estaba hablando con un individuo del sexo masculino y me dice Lo que pasa es que yo arranco a las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche no vuelvo a mi casa. Cuando escucho esto le digo, sí, te entiendo, yo también me levanto a las 8 de la mañana y hasta las 1 y media de la mañana no vuelvo a mi casa porque yo laburo de 9 a 1. Claro, pasa que vos de 8 de la mañana, 9 de la noche, paseás. ¿Paseo? Paseo. Limpiar la casa, lavar ropa, bañar a Isabela que me lleva 3 horas porque nunca quiere, cocinar, cocinarle 25 cosas porque nunca le gusta la primera que le hice, pasear al perro, darle de comer, evitar que Toyo me destruya el sillón, cortarle las uñas, ir al médico, ir al supermercado. Y no sé qué más es pasear, sinónimos de pasear. Comprar los remedios, curarla de la gastroenteritis. Después de todo ese paseo vuelvo a las 1 y media de la mañana y a las 8 estoy arriba. Mamás paseamos cuando estamos con nuestros hijos.